Jesús Jiménez aún no puede creer que su casa haya desaparecido. Tristeza, obviamente rabia por lo que ha hecho el condado. Ellos no tenían que hacer esto, esto ha sido injusto. Miembro del ejército desde hace 23 años se encontraba en una misión prácticamente incomunicado cuando las autoridades decidieron demoler su propiedad, alegando violaciones a los códigos de construcción. Normalmente un caso que está en la situación como él me toma más que dos años para ir a reparar o demoler. Dos años. Me ha tomado cinco años. ¿Y por qué? Porque cuando él dice que estoy en la REC, ok, vamos a ver lo que podemos hacer. Cuando me dijo que estaba en Afganistán, vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a esperar que tú llegues para atrás para que tú arregles la situación. Vino para atrás un año atrás y no hizo nada. Ricardo Roy, director del Departamento de Supervisión de Construcciones en Miami-Dade, ordenó la demolición asegurando que Jiménez no cumplió con los permisos que exige la ley. Toda la casa se remodeló sin permiso. Nosotros tenemos referencia. Bradley Winston, abogado que ha decidido llevar el caso de los Jiménez y demandar al condado de Miami-Dade, afirma. No puedo creer que el condado haya violado los derechos de los miembros del servicio militar y demoler su casa mientras el soldado estaba sirviendo a su país. El abogado defensor dice que de acuerdo a The Service Members Relief Act, una ley que exenta de ciertas obligaciones civiles a miembros de las Fuerzas Armadas, Jiménez merecía una prórroga más antes de llegar a la decisión extrema. El problema es que el condado maninterpretó una ley federal. El condado piensa que esta ley solo protege a los individuos en casos de demandas y no en casos como este, pero están equivocados. La casa de la familia Jiménez fue demolida el 14 de junio de este año. Su abogado asegura que en la demanda exigirán que se les reconstruya la casa en este mismo terreno. Laura y Jesús Jiménez, que esperan el nacimiento de su primer hijo antes de que él parta a Afganistán con el ejército, aseguran que esperan justicia ante lo que llaman un acto de mala fe. Necesito mi casa y necesito que dejen de hostigarme a mí y a mi familia. Este es el esfuerzo del trabajo de toda mi vida, esta casa y las otras casas aquí. Este es el esfuerzo de mi vida que era mi trabajo para mi retiro. Para Cepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Muy bien, les presento al hombre que vieron en el reportaje, del que hablamos mucho en la etapa en la que nos acompañó Laura. Aquí está el sargento primero, Jesús Jiménez, con su esposa Laura. Bienvenidos. Gracias. Gracias por acompañarnos. El señor Billy Dueñas es el asistente administrativo del abogado Bradley Winston que está representando a los Jiménez. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, lo mismo. Lo primero que le digo, Jesús, con todo respeto, es que la batalla que ha dado su esposa es un mérito extraordinario. Yo sé que usted ha arriesgado su vida por todos nosotros en otros lugares del mundo. Ella no ha aflojado un instante dando la batalla para defender el patrimonio de ambos. Así que mis respetos y mis felicitaciones por la esposa. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Triste, obviamente, y desilusionado que el condado ha llegado a este punto y haya tratado a mi familia tan mal. No era necesario en ningún momento y son cuatro años de lucha y no tenía que haber llegado a esto, pero han sido cuatro años duros más que todo para mi esposa. ¿Tiene idea más o menos cuánto dinero invirtieron en construir la vivienda? No construir, sino... ¿En la remodelación, en los arreglos? No, la parte más difícil fue la hipoteca, que era, una vez que la pagué, pues le hice arreglos. ¿Y esa hipoteca de cuánto era? 100 mil dólares. La que estaba ya completamente paga. Correcto. ¿Qué pasos está dando? ¿Qué está haciendo? Vamos a entablar una demanda en contra del condado por lo que han hecho. Por no obedecer la ley federal que nos protege a nosotros los soldados, que es la ley de, en casos civiles, mientras estamos sirviendo al país, para podernos concentrar en nuestro trabajo. Para quienes no están al tanto, cuando en junio tuvimos la oportunidad de conversar con Laura, con más integrantes de la familia, nos dijo que usted estaba en un entrenamiento especial, en una base en California, ¿correcto? Y un entrenamiento tan especial que incluso están incomunicados durante ese tiempo. No se les puede avisar de nada, salvo que sea una situación de vida o muerte. ¿Cómo se sintió cuando recibe la primera llamada telefónica, cuando sale de ese entrenamiento, o cuando tiene la oportunidad de hablar con su esposa? Sí, fue muy breve. Ella cuando me habló y me dijo lo que había ocurrido. O sea, no era sorpresa para mí, pero sí sabía que ella especialmente estaba sufriendo mucho. ¿Cómo se siente Laura? ¿Cómo está? Bueno, ahora un poco más aliviada en cierto sentido, ya que tenemos una ayuda legal, pero igual esperando que se haga justicia. Seguimos esperando eso. Lo más importante de todo, independientemente de la vivienda, es que la barriguita siga progresando. De la mejor forma, ¿va bien? Sí, todo bien, gracias. Porque mucha gente que nos llamó en su momento, y eso se preocupó por la situación, que incluso cuando empieza la demolición, su familia se la lleva para que usted no presencie eso. Correcto. Sí, pero bueno, gracias a Dios estuve un poco mal en ese momento. Tenía los malestares, pero ha seguido progresando, y bueno, aquí está nuestro bebé. ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde está mi papá? Se han tenido que acomodar un poco, me imagino, a como del lugar. Correcto. ¿En qué parte más o menos de aquí? En Broward County. O sea que además han cambiado drásticamente, digamos hasta la rutina esa a la que uno se acostumbra, de dónde va el súper, de dónde resuelve algo con un médico. ¿Todo ahora es diferente o más lejos? Es diferente todo. Es otro condado. Señor... Señor... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!